Bueno mi gente, en el primer juego de las grandes ligas en Seúl, Corea del Sur, hubo una persona que quiso hacerse el gracioso y que hay una alta posibilidad de que en este momento ya esté siendo apresada. La policía investiga una amenaza de bomba contra Shohei Otani en la serie de Seúl, de las grandes ligas, en el primer juego de esta serie Doyers y Padres de San Diego. Así es que una persona que como decíamos, aparentemente por querer causar daño a Shohei Otani y a los Doyers, pues llamó a la policía metropolitana de Seúl informando que pues había una presunta amenaza de bomba y que tenía como principal objetivo a Shohei Otani. Señores, esto es algo que nadie, eso es reprochable por cualquiera, por todo el mundo, es obvio que va a rechazar una amenaza. Una amenaza, sí, eso no es algo que debe pasarse por alto y como decíamos inicialmente, es muy posible que la persona a esta hora pues ya esté apresada porque hay un sistema de seguridad muy hermético en Corea del Sur. Pues según las declaraciones de Dave Roberts, dijo públicamente que recibió la orden de seguir trabajando con el equipo, con el cual se confirmó que todo estaba en la normalidad. Las autoridades de Corea del Sur, pues utilizaron 150 policías, perros policía para rastrear y detectar rayos X. Se confirmó que no encontraron ningún explosivo, algo que por supuesto llevó tranquilidad a todos y de verdad esto es algo muy, muy desagradable. Siempre habrá personas que piensan jugar con la tranquilidad de los demás y por la razón que sea, pues son inadaptados sociales, son personas que en el mundo entero, desgraciadamente hay este tipo de personas. Pero gracias a Dios, esto era una falsa alarma, pero aún así, esto no deja de llamar la atención. Gracias a Dios es una falsa alarma, pero no deja de llamar la atención y de este tipo de cosas. Gracias a Dios, nada que lamentar. El juego al final lo ganaron los Toyers de Los Ángeles a los padres de San Diego, cinco carreras por dos. Que dicho sea de paso, con relación al tema de Otani. Señores, escuchen este dato, 65 millones de dólares va a ganar Otani solamente por concepto de publicidad. Si usted le suma eso, los 50 millones de dólares que él gana por concepto de contrato. Claro, no es que él va a ganar esa cantidad, sino concepto de contrato porque él va a recibir unos 68 millones de dólares de esos 70 como diferido. O sea, si usted se pone a calcular, bueno, no son 70, no son 70, son, recuerden, 70 son del contrato, los otros son 65. O sea, que estamos hablando de una cantidad enorme de dinero que va a ganar Shohei Otani por concepto de publicidad, más lo que gana habitualmente. Señores, así es, antes de continuar, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, dejen sus comentarios, denle me gusta. Cuando a usted le da me gusta al contenido, recuerden que YouTube les recomienda el mismo a otras personas y esta es una forma de apoyarnos. Así es que, por favor, denle me gusta. Les recuerdo, día, lunes a viernes, estamos en vivo a las 8 de la noche, llevándole lo mejor de nosotros. Así es que, gracias a Dios, no era nada que lamentar y pues es desafortunado que una amenaza de bomba sea siquiera una probabilidad, pero tengo plena confianza en las grandes ligas y la seguridad que nos sentimos a salvo. Esto lo manifestó luego del hecho también Dave Roberts, que es el manager de los padres de San Diego. Señores, gracias a ustedes por ser parte de esta gran familia que Dios les bendiga.